A partir de este momento, la hora del Salchipensamiento, con toda la actualidad y hostilidad al pensamiento sin fallo entre guita y vendepatria. Salchipensamiento del día. Para mí, ir al retrete siempre fue algo sorpresivo e inoportuno, pero desde que existe la internet, pongo pausa a las novelas y listo. Disculpe que le haga esta pregunta, pero ¿y antes? ¿Cómo le hacía? Y me hacía encima que había otra manera. Joven argentino, para aparecer en la hora del Salchipensamiento, envía tu MP con Bocaru a Cuisecito. A partir de este instante, segundo bloque de la hora Salchipensante. ¿Cómo pasa el tiempo, amigos? En esta segunda media hora del Salchipensamiento, tenemos en nuestro Salchipensamiento al grupo norteño Moctezumo. A ver, acérquense, me cuentan un poco por qué Moctezumo. Creemos que Luca Prodan es heredero de la música ancestral indígena andina. Vamos a interpretar el ojete botado, que es como el ojo blindado, pero en carnavalito. ¡Perfecto! Ahí se acomodan los muchachos. Van a interpretar el ojete botado por el grupo Moctezumo. Si pa' yo entreguista, que botaste drogado, si pa' yo entreguista, que botaste drogado, no roban más. No roban más. La hiena saliente no fue muy coherente, la hiena saliente no fue muy coherente. Salió a pasear. Salió a pasear. Salió a pasear. Hay chorros y chorros y chorros que fuman cal. Que fuman cal. Hay chorros y chorros y chorros y chorros que fuman cal. Que fuman cal. Que fuman... Que fuman cal. Let the music play. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, oh. In a try. Esperando que les haya gustado la hora del salchipensamiento A continuación escucharemos a Pan de Ayer, Me Río, Es Por No Llorar Me río de la iglesia, me río de Dios, me río del gobierno y de la televisión Me río del teniente y del coronel, me río de los fachos y de la poli también Me río, me río, es por no llorar, me causa tanta risa el asco que me dan Me río, me río, es por no llorar, me causa tanta risa el asco que me dan